Para los tulúes en Sudáfrica hay un hombre fundamental para el bienestar de la comunidad. Es el Sangoma, el brujo, un enigmático personaje que tiene la misión de sanar espiritualmente a las gentes, adivinar el pasado, el presente y el futuro y comunicarse con los espíritus. Es un hombre muy respetado porque tiene el don de la sabiduría y guía a su pueblo por medio de la lectura de los huesos de animales muertos. Su choza es una especie de consultorio al aire libre lleno de amuletos sagrados y cuando alguien se acerca a su trono espiritual en busca de una ayuda sanadora se pone en marcha el conocimiento secreto aprendido oralmente y de generación en generación durante siglos. Esta mujer necesita magia para expulsar un espíritu maligno y el hechicero tiene en sus manos la posibilidad de curarla por medio del exorcismo. Nadie duda del éxito en las sanaciones porque el Sangoma se comunica con el más allá y tiene poderes sobrenaturales que obran milagros. No, 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 no. Nadie es谢 lainatinga. Nadie es. Nadie es. Nadie es. Nadie es. Nadie es. Gracias.